Rogamos, como quieran, que la proposición de ley se retire. No queremos teatro, es decir, que se pongan de acuerdo. Doñana hemos dicho por activa y por pasiva que es un símbolo de la biodiversidad en Andalucía de España y no estamos dispuestos a una serie de ciudadanos y de ciudadanas a renunciar que la deterioren más de lo que está. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Pues inmediatamente retirar la proposición de ley. Esa sería una buena noticia para Andalucía. Si no retiran la proposición de ley, pues este gobierno de Andalucía debería de pagar las sanciones, las multas y que le exijan las responsabilidades al gobierno de Andalucía, es decir, a los que son y están encerrados en esta intransigencia. Y por supuesto, nosotros nos acordamos muchísimo de la parte del ecosistema social de Doñana. ¿Cómo se puede arreglar eso? En primer lugar, reitero y repito, retiramos la proposición de ley, le damos contenidos al Consejo de Participación de Doñana, que están los científicos, están los alcaldes, están los grupos políticos, estamos los ecologistas.